Ahora... ¡Cinthia! ¡Hola! Risa a todos formando Viendo hacia el flash Estamos en la sesión de fotos ¿Por qué? Ve hacia el flash Vas a ver el flash y diriges La vista hacia aquí La vista hacia aquí La vista hacia la cámara ¡Guapo! A ver, esto está la cámara Ya estás ¿Por qué no tienes así? Pensé que tenía un poquito más ¿Qué pediste todo? ¿Qué pediste todo? Yo pedí con el acero Es lo más grande, ¿no? ¿Tú qué pediste? ¿Este ice coffee? Yo creo que sí ¿Puedo hacer lo fresco? Mátamela Siguiente ¿Entonces no van a estar en agosto? ¿Puedo ir yo? ¿Puedo ir yo? ¿Viste Jesus? Adelante del lado Yo tengo... Yo tengo... ¿Y? ¿Tienes el mojito? ¿Uy, otro luego? ¿Tal vez? Tampada, ¿eh? Ok Yo tomo mojito para que se vio.